Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy Vamos a comenzar con el tema del análisis técnico por la hora Ya son las 5 de la mañana Realmente arrancó el mercado tratando de romper resistencias en el dólar No lo ha logrado todavía, entonces a mi me parece que se va a estancar ahí Es una semana donde estamos comenzando el tema de El acercamiento ya a la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal Miércoles, que es digamos como el punto central de la información en esta jornada A ver si se lo puedo poner por acá como los datos fundamentales más importantes Ahí está, ¿no? Este, el miércoles será, ¿no? La decisión de política monetaria de Estados Unidos También tendremos como dato muy importante en esta mañana del día de hoy El dato de De política monetaria del Banco de Japón Eso será el martes por la noche para amanecer miércoles Entonces entre martes y miércoles se complica ahí un poco el asunto Y el mismo martes por la noche a las 9 de la noche hora de Nueva York Tendremos también lo que es el dato de inflación de Australia Que habíamos dicho podría ahí generar ciertos movimientos bruscos para Australia Para el dólar australiano Entonces, bueno Y después las cosas se relajan mucho para el jueves Donde prácticamente lo único importante Y creo que por acá lo puede ver Es el tema del ISM manufacturero de Estados Unidos Pero que realmente como tiene tan pegado el viernes de nóminas no agrícolas Que es, no se llega a ver aquí Pero es el tema central, digamos ¿No? Este Más interesante Esto hace que A ver si lo puedo bajar un poquito más Para que se vea Este Esto hace que el viernes las nóminas no agrícolas Pues sean, digamos El tema Este Interesante Ahí la tasa de desempleo se espera que se mantenga en el 4.1% No sé por qué no se llega a ver en esta tabla Pero El dato De De lo que tiene que ver con Las nóminas no agrícolas en general Se espera que caiga fuertemente De 206 mil que teníamos Otra vez se espera Digo otra vez porque la vez pasada teníamos la misma historia Y no pasó Que caiga a 177 mil puestos de trabajo Entonces vamos a ver El ingreso promedio por hora Que es el otro de los temas interesantes Se espera que se mantenga en el compartido mensual sin cambios En un punto 3% De aumento que realmente es Relativamente bajo Y todo esto Pues Yo creo que en esta ocasión va a venir un pelín atenuado Porque lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte es el miércoles ¿Qué hay con el miércoles? Como así el tema más importante Y ya me seguí con Forex con Café En lugar de empezar con el análisis técnico Pero es que no creo que se esté moviendo mucho el mercado ahorita O bueno que se pueda tomar algo porque necesitamos el rebote del movimiento de arranque de la sesión Es el tema de el miércoles lo más importante De la Federal Open Market Committee Y donde están ahorita las apuestas jugando Y a lo mejor aquí vale la pena que le muestre El gráfico de el bono del tesoro A dos años allá en En lo que es este Estados Unidos Las apuestas están Si se refiere a usted El bono presionado es el alza El endicenio creo que todavía es más descarado En esta circunstancia Y va bastante consistente con la idea de la diagonal que traemos Lo que está esperando el mercado para el miércoles Es que Jerome Powell utilice esa conferencia de prensa de la Federal Open Market Committee No para mover las cosas Sino para estar Preparando al mercado para el recorte de tasas de septiembre Es donde quieren ver los operadores Una confirmación de Jerome Powell De que siempre si van a ser Por lo menos esos dos recortes de tasas En septiembre Ahora aquí hay un tema interesante Una por la cercanía insisto de las elecciones Es complicado que se dé ese anuncio Así de descarado Como lo está queriendo esperar a ver el mercado Por el otro lado Jerome Powell obviamente sabe Que si recibe Vamos que si se niega a dar Más bien que si recibe Que si se niega a dar este aviso Se le puede empezar a debilitar el dólar Lo cual en general No creo que sería demasiado preocupante para ellos Porque finalmente No creo que vaya a reducir las inversiones en el mercado Ni vaya a haber un movimiento demasiado salvaje En el tema de los resultados Y por el otro lado Si creo Que un evento de este tipo Si que podría estar generando Este Pues a lo mejor algo de ayuda Para contener la inflación Sin tener que gastar una sola salva Simplemente es el Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Y Con eso Enfrías un poco las expectativas Sobre reducir las tasas de interés Sin necesidad de Forzarte a no cambiarlas Si me explico Entonces Yo creo que la mejor apuesta Que podría hacer Jerome Powell Es Mantenerse plano Y de alguna manera Decepcionar Al mercado Con la Famosa preparación Para empezar los recortes Porque si no Es que es prácticamente Perder el mes de julio O sea Sería tan Sería casi casi Lo mismo confirmarla Que de plano Ya Recortarla En julio Y la verdad es que Las presiones inflacionarias Todavía no están en ese punto O sea Todavía No están Si bien Si bien El dato De Decíamos Del viernes pasado De Favorito de la FED De inflación Este Pues no No Este Mostró problemas Porque finalmente No hubo ascensos En la tasa de inflación Analizada Tampoco Tampoco Este La La Corte La subyacente Estuvo Reaccionando bien Estuvo quedándose Estancada Entonces Ahí hay como que Un pelito De De situación Por el otro lado Sobre el tema Del banco del pueblo Perdón Del banco de Japón Este Pues cada vez Hay más presión política Sobre el banco de Japón Para que tome su decisión Este De Empezar a normalizar Las tasas Un poquito más fuerte Creo que el consenso Está Apuntando Precisamente A esa A esa posibilidad Que haya ese Aumentillo Ahí Por parte del banco de Japón Y Y en japonés En términos Generales Ay Espérame tantito Porque este No sé Por qué No me lo Ahora sí Este El jen japonés Está Pues Manteniéndose ¿No? Defendiendo Su territorio En medio De este Escenario A pesar De la fortaleza Del dólar Que como puede ver Trae a todos los demás Del PAC Hacia la baja Curiosamente Durante la última parte De la sesión asiática Y Algo en el arranque De la sesión Este Pero sobre todo En la Lo que es la La última parte De la sesión asiática Hubo una caída De la libra Bastante Este Llamativa Y realmente Yo no veo No leo Donde está La razón De esto Hay un par de notas Una donde La Nueva tesorera Del Reino Unido Dice que El gobierno Del Reino Unido De De los Tories Estuvo Enmascarando Encubriendo Ocultando O como le quiera decir Este El Relajo fiscal Que traían ¿No? Y esa Podría haber sido Una de las notas Digamos Este Llamativas Cusó al gobierno Anterior De ocultar El grave Estado De las finanzas Públicas Donde dice Que Habría encontrado Un hueco Fiscal De esto Lo habíamos hablado Más o menos Desde la semana Pasada Si no mal Recuerdo De 20 mil Millones De libras Y que Bueno Pues ahora Era la hora De decirle La verdad Al pueblo Y que El gobierno Interior En realidad Lo que hizo Fue Evitar Tomar Decisiones Difíciles Esto suena Muy a Te voy a cambiar La jugada ¿No? Acuérdate que Ellos entraron Con la promesa De De Hacer Maravillas Sin tener Que Aumentar Los impuestos Y lo que Advertía Este El gobierno De Richie Sunak Es que si le daban La victoria De Stemmer Lo que iban a hacer Era precisamente Eso Esto puede tener Dos orígenes ¿No? Sabiendo ellos Como estaba la casa Van a decir Jujuy No Pues es que el que Venga atrás Va a tener que hacer Lo que yo no quise Hacer ahorita ¿No? Y por eso lo advertía Como una amenaza Votar por ellos Es votar por el aumento De impuestos Porque Trácitamente Si no lo hacen Sabemos Que 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 no van a poder manejar Las cosas Igual que nosotros ¿No? O sea Lo que no estaba diciendo En esta posible versión Es Si Votan por ellos Van a aumentar los impuestos Y si votan por nosotros También ¿No? Esa es la parte que no decían El También Pero Eh Si se me hace que Va a haber ahí un Un Desánimo de la gente Porque Este Pues finalmente Aquella promesa De superprosperidad Si votas por nosotros Los laboristas Se les va a acabar rápido Obviamente Tomar este tipo De decisiones Al inicio de un gobierno Mucho más fácil Que tomarlo Ya arrancada Las cosas O ya caminado El asunto Porque ahorita Tienes todo lo que te resta De periodos Se embregó No se te desbalague La carreta Y con la ventaja Electoral Que tuvieron Creo que no tienen Ese riesgo Para empezar A meter Las correcciones Y después Darle tiempo A Cosechar Parte De los beneficios De esa austeridad Siempre es una maniobra Difícil Pero Este Esperarse un poco Más hacerlo Patear el bote Como Cuando estaban los tories Que estaban en una situación Muy diferente Es de no me saquen Entonces Oculto Bajo la alfombra Todo lo que hay de tierrita En la sala Este En lugar de De sacarla Porque no tengo forma De sacarla ahorita Eh Lo que provoca es Estar ¿No? En un En un momento más complicado Pienso yo Este Entonces Bueno Pues Dentro de las broncas Que va a haber Eh Van a decir Que Eh Prácticamente El ejército Está con huecos Que el servicio Nacional de salud Está quebrado Con 7.6 Millones de personas En lista de espera Todavía ¿No? Y Este Que el esfuerzo Para combatir la Inmigración ilegal Pues no está jalando ¿No? La La gente que cruza Ilegalmente El canal de la mancha Sigue aumentando Este año Un 9% Con respecto al año anterior ¿No? Entonces Básicamente es lo que Se espera que vayan a decir Eh Otro de los temas Digamos Interesantes De esta Mañana De El día de hoy Es la tensión Geopolítica Que realmente Eh Después del fin de semana El fin de semana Iba tranquilo Y me refiero En Oriente Medio Ahorita hablamos de Venezuela Pero me refiero En Oriente Medio Pero de repente Cayó un cohete Bueno Se supone que fue Una de un Lanzados Una docena De De Pero no Fue un cohete Este Pero que cayó En un campo De fútbol Donde estaban jugando Unos chavitos Y doce Adolescentes Que a mi me parece Que son Este Musulmanes Pero que están Dentro de La zona De los altos Del Golán O sea Territorio Tomado Por Israel Desde hace Décadas Este Fueron las víctimas ¿No? Entonces Eh Pues ahí se están aventando La culpa Los dos Hezbollah dice Yo no lancé Ese cohete Este Israel dice Ah Le pegaste A mis muchachos ¿No? Este Te estás cargando Este Inocentes Este De mi territorio Y los Los que reciben Los Cohetes Lo que dicen es Oigan Que acaso Nuestra vida No vale nada Por favor Ya Esténse en paz ¿No? Todos Esténse en paz Aquí Pero bueno Entonces Este Con esto Netanyahu Pues tiene Como más Espacio Para Arrancar otra guerra Que políticamente Es lo que le conviene Para mantenerse Físicamente Vivo Este Porque Él teme mucho Que se le acabe el poder Porque Tiene Órdenes De 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 Ser enjuiciado Por Crímenes de lesa humanidad Si pierde El paraguas del poder Automáticamente Se ejecutan Entonces Este Pues habrá que ver ¿No? Este Luego La oficina del primer ministro Anunció que el gabinete De gobierno Había autorizado A Netanyahu A determinar Junto con el ministro de defensa Que va a hacer lo que quiera Netanyahu El tipo y respuesta Al ataque de Hezbollah Que Hezbollah Ya Este Evacuó Digamos Las zonas ahí En el Líbano Donde Podría Haber una Sacapela Más fuerte Aunque sigue insistiendo Que son inocentes Y bueno Pues este Siguen preparando La respuesta Pero todavía no la han lanzado Pero se espera Que va a haber Ahí algo importante En el Líbano Obviamente Francia debe estar Ahí tratando de negociar Que eso se baje Lo más posible Porque Líbano es como El protegido De Francia Al menos la parte legal Del Líbano Tiene un vínculo histórico Con Francia Importante Era De hecho Pues como una especie Como de De protectorado Francés Y Este Y bueno Pues Hezbollah Dijo que estaba En alerta máxima Despejó Algunos sitios Claros Le digo En el este Y el sur Del Líbano Por una posible escalada Del conflicto Con Israel Y el resto Del mundo Está nada más Así Abriendo Encerrando ajitos Porque Pues realmente Es peligroso Que se vaya A aumentar O escalar El grado De Tensiones Entre Entre estos dos Porque pues Obviamente No es lo mismo Pegarle a A los palestinos De Gaza Que pegarle Al Hezbollah Hezbollah Insisto Se tiene la idea A lo mejor A la menor Se está diciendo Tigre de papel Pero se tiene la idea De que es un ejército Bastante Bastante Más poderoso Es Dicen que es la milicia Más importante Sin pertenecer A un país En el mundo Estados Unidos Pidió Al gobierno Del Líbano Que negocie Con los de Hezbollah Para contenerlos Hezbollah A su vez Pidió a Estados Unidos Que le exija Moderación Israel O sea Dile que no me peguen En fin Ahí todo el mundo Dice No le pegues Y el que yo creo Que si trae Las ganas De pegar Es Israel Pero de aquellas Según Axios Inclusive Pues Estados Unidos El gobierno Este Biden Estaba muy preocupado Porque Esto pueda Desembocar Una guerra abierta Ya O sea Ya es el Aquí si estuvo La revambarambara Ya se soltó Y bueno Pues a ver Que pasa Pero esto Obviamente Mantiene tensión En este En este tema La ONU También dicen A ver Tranquilos Todos No ha pasado Mucho En fin Pero Pero bueno Y luego Todavía El Portavoz Del Ministerio De Asuntos Exteriores De Irán Que por eso Ya tienen ahí A su Primer ministro Creo que Seleccionado A ver No me pregunto Su nombre Pero en fin Este Ya advirtió A Israel Sobre cualquier Nueva aventura En el Líbano En relación Con el incidente De los centros De Jordana Así como diciendo Y yo lo sigo Respaldando Siguen siendo Mis muchachos Entonces Pues vamos a ver En que quedan Pero por lo pronto Así Así las cosas En este momento Eso es digamos Yo creo que dentro Del tema geopolítico Lo más Este Crucial En esta En este arranque De semana Los precios Del crudo Pues podríamos decir Que más o menos Se aprecia eso Porque Si tú miras Un dólar Al salir al alza Debería de estar Presionando hacia la baja El precio del crudo Y realmente No está reflejando La misma caída ¿Se me explicó? Estamos Bueno Tampoco ha salido De rango el dólar Para ser Honestos O para ser justos Vamos a decirlo ahí Pero Este Ahí habrá que ver Qué pasa con esta Zona de soporte Para el Oestex Asintervidad Por lo menos En la zona De los 77 27 77 30 En el tema Del oro Este El oro Si se ha comportado Un poquito más Como commodity Anda en un rally Y estará yo creo que Esperando a la edición Del miércoles Parte de lo que se le complica Al oro En su Camino Para Para estar Este Rebotando Hacia el alza Es la caída Se habla mucho De la caída De las importaciones De oro De China Ahí hay Una caída A menos de la mitad Casi De lo que Normalmente Hacen Entonces Es parte Como de Del escenario Por el otro lado En el tema De De lo que tiene que ver Con 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 el tema De los Metales Industriales Pues ante la debilidad De China Y todo el rollo Todavía no hay una vuelta Por aquí Interesante Parte de lo más Importante Lo vamos a hablar En En esta mañana En punto nueve Va a ser El tema De Perdón Aquí Pero no más Que si Mostrar este Va a ser El tema De De los Recortes De tazas Que estuvo Haciendo China Si ya Parece que Empiezan a estar Muy preocupados Sobre el tema De la debilidad Algo han empezado A mover las tazas Y esto Pues a ver Si puede lograr Repuntar la confianza Hasta ahorita Se cree que es Insuficiente Este movimiento Y parte de eso Pues es obviamente Lo que estamos viendo Con el tema De los precios Del cobre Que si bien Han suspendido La caída Todavía no Se cambia De dirección Con toda claridad Todavía no se cambia De dirección El viernes Pasado Los mercados Accionarios Reaccionaron Bien Al tema De El dato De inflación De Estados Unidos Digamos Que El Standard & Poor's 500 Terminó Como puede ver Por acá Con una ganancia Del 1.1% El Nasdaq Del 1% El Dow Jones Del 1.6% O sea Estuvo bien Russell También ganó 1.7% Los de pequeña Capitalización Este Digamos que Al final de cuentas Hubo Hubo Un sentimiento Optimista Después de los datos De El índice favorito De inflación De la Reserva Federal Que mayormente Salió en línea Con lo esperado En el tema General Pero En el subyacente Insisto Se quedó Estancado ¿No? Este Y de ahí El traspaso A lo que fue La sesión Asiática De esta Mañana Pues fue Relativamente Benigno Con el Hansen De Hong Kong Ganando 1.28% El Shanghai Por lo menos No cayendo El Standard & Poor's Asiático Ganando 0.86% El Nikkei Rebotó muy fuerte 2.29% Esto A pesar De que todavía Se está manteniendo Este El repunte Del yen ¿No? Entonces Eh Ahí Ahí Este Parece que ya Se descontó El posible ajuste De tasas Por parte del Banco de Japón Y ya no está Afectando Tanto Esa parte Del movimiento Y finalmente En el tema De las Criptodivisas En el Bitcoin Lo que estamos Viendo es que El precio Vuelve a presionar Hacia la alza Porque Y esto Nos extiende El rango Ya Porque De por si Había terminado Con el dato De inflación Pues este Ya penetrando Máximos Pero El rally Se acentó Un poco más Luego de que Donald Trump Pues Que yo creo Que en el fondo Es un indicio De que anda Como que Necesitado De mucho Mucho más Eh Que antes Para Sentirse cómodo En este escenario Electoral Pues le está Rascando A toda Cuanta piedrita Le puede dar Votos En esta ocasión Se lanzó El fin de semana Para tratar De impulsar Su carrera Eh Electorado Bueno Su competencia Electoral Eh Sobre El tema De El Las Criptodivisas ¿No? Donald Trump Eh Dice que Eh En la conferencia De Bitcoin De Nashville Eh Que convertirá Estados Unidos En la capital mundial De las criptomonedas Ay Saludos al Bukele Mano Va a tener Tiene competencia El Bukele Y este Y que Eh Va a mantener El nivel actual De tenencias De Bitcoin En Estados Unidos Supongo que eso Implica que Va a procurar Que no haya Aumentos En las O endurecimientos En las reglas Fiscales Para los Bitcoiners Etcétera Etcétera Este Y luego por ahí Una senadora Republicana Llamada Cynthia Lumins De Wyoming Presentó Una propuesta Legislativa Para que Estados Unidos Tenga Una reserva Estratégica De Que Diptomonedas De un millón De Bitcoins Eh Para formarla En los próximos Cinco años Lo que representa Casi el 5% De la existencia Mundial De Bitcoin Esto implicaría Si se aprueba Si se aprueba Si se aprueba esa ley Esto implicaría Un rally Interesante Para Bitcoin Porque de la existencia Porque de alguna manera En los próximos 5 años Habría un demandante Adicional Un comprador Adicional De criptomonedas Que sería El gobierno De Estados Unidos Haciendo esta reserva Este Ahora Yo insisto Estamos en tiempos electorales Prometer No es lo mismo Que cumplir Entonces Yo creo que Quien le apuesta Esa posibilidad Está haciendo una apuesta Un tanto Como dirían los americanos Es un tiro largo Es un tiro Que no está así A A corta distancia Le puedes atinar Le puedes no atinar En fin Pero bueno Así Así las cosas En esta En esta mañana De El día de hoy Creo que Así de lo más Más importante Para esta mañana Esto es Lo más Más importante Este Y Básicamente Creo que Hasta acá La voy a dejar Para el forex Con café No hay mucho más Este Que ponerle Estamos con las olimpiadas En pleno Escándalo Ahí Con el tema De Pero no Vamos a ver Los mercados Hay por cierto Por ahí Un run run De que Hubo Otro Otro Atentado Se dio En En Francia Ahora Contra las redes De Fibra Óptica Si no me Equivoco Este Se está reportando Apenas Hace unas Mañanas Eh Dicen por acá Este Los cables De internet Eh Sufrieron Un ataque Severo Durante Las olimpiadas Eh Es parte De lo que Están Este Anunciando En esta Mañana El día De las Autoridades Francesas Habrá que Ver Qué más Se dice Al respecto Pero Parece que Eso sería Uno de los Temas Este Importantes No Tengo Evidencias De De más Daños Sobre Este Tema Pero Habrá que Ver Este Qué Más Qué más Dicen Sobre Este Tema Allá En Francia Pero Parece que Si están Dando Ciertas Malas Notas En el Gobierno De De Este Macron Al menos Porque No se han Visto Muy Claros En la Capacidad Para Proteger Digamos Este Las Capacidades En medio De este Tema No De De los Juegos Olímpicos No Entonces Habrá que Ver Habrá que Ver Cómo Cómo Queda El Asunto Pero Por Lo Pronto Este Esto es Parte De lo Que se Está Hablando Y La Otra Parte Que Tampoco Mueve Mucho El Mercado Pero Que Ha Estado Golpeando Los Titulares De Noticias Es El Asunto De Las Selecciones De Maduro Donde Según Corina Machado Ellos Ganaron Con El 70% De Los Votos Y Según Maburro Pues Está Ganando Él Con El 51.8% De Los Votos Entonces Este Ha Ha Habido Ya Sacapelas En La Calle Etc Etc Vamos A ver Que Decisión Toman Los Los Venezolanos Sobre Este Tema Pero Podrían Venir Horas De Intranquilidad En Lo Que Es Este Estas Elecciones De Maduro Y También Hay que Ver Cómo Reacciona La La Comunidad Internacional A Los Resultados De Las Elecciones Por Lo Pronto Los Primeros Comentarios Fueron De Este Blinken Que Decía Realmente Estamos Interesados En Ver Que Cada Uno De Los Votos Se Cuente Con Justicia Líderes De China Dicen Es Muy Difícil Creer Que Realmente Este Los Resultados Que Anuncia El Gobierno Bueno Que Anuncia La Junta Electoral Del Gobierno Maduro Este Realmente Sean Reales Este En Fin Ahí Nada más Hay que Recordar Que En Este Momento Maduro La Tiene Un Poco Complicada En Cuanto A Que Ni Los De Izquierda Ya Se Peleó Con Lula Da Silva Se Peleó Con Este Petro De Colombia O sea Ni Los De Izquierda Lo Quieren Claramente 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 Entonces Este Pues Pues así Así van Las Cosas Así Como Resumen De De Los Principales Comentarios Que Ya Se Han Vertido De Líderes Internacionales Sobre Estas Elecciones Este Le Digo Antony Blinken Dice Que Estaba Muy Preocupado Tenía Serias Preocupaciones Sobre Los Resultados Anunciados Afirmando Que Parecen No Reflejar La Voluntad Del Pueblo Venezolano El Presidente De Chile También Boric Señaló Que El Régimen De Maduro Debe De Entender Que Los Resultados Son Difíciles De Creer Y Chile De Pleno Ya Dice Que No Van A Reconocer Ningún Resultado Que No Pueda Ser Verificable Y Aquí Viene El Tema Del Robo De Las Actas El Sistema De Elecciones En Venezuela Es A Través De Un Sistema Computalizado Pero Este Con Un Respaldo En Papel Que Se Cuenta O Se Revisa Ahí Este A La Par De Que El Sistema Electrónico Manda Los Resultados Iniciales Por Es Que Pueden Tener Una Especie Como De Resultado Rápido Pero Este Pues La Cosa Es Que Puedan Conservar Para Esto Lo Era Los Observadores Electorales En Cada Una De Las De Las Casillas Donde Por Certo El Ejército Empezó A Correr Algunos Que Querían Ser Observadores En Fin Este Y Eso De Que El Ejército No Está Del Maduro Todavía No Está Tan Claro Como Muchos Decían Yo Creo Que Se Vio Más Más O Más Todavía Con Buena Cobertura Del Ejército Maduro En Estas Elecciones Obviamente Este El Gobierno De Cuba Pues Ya Este Salió Luego Luego A Felicitar A Maduro Por Su Víctora Limpia E Inequivocada Es Que Si no Gana Maduro En Cuba También Díaz Canelo A lo mejor Se Cae Perdón Si no Gana Maduro En Venezuela También Díaz Cadena A lo mejor Se La presidenta De Honduras Xomara Castro Envió Saludos Democráticos Y Socialistas Y Revolucionarios Al Mandatario Venezolano No Sabía yo Que Honduras Estaba Tan Mal Y Luego Por Ahí Arce De Bolivia También Dijo Que Que Habría Que Respetar La Voluntad Del Pueblo Se Se Las Fregaron Ni Modo El Javier Belé Dijo Que No Van A Aceptar Otro Fraude Lo Que Pasa Con Brasil Por Eso Se Peleó Con Con Este Lula Da Silva Con Colombia Por Se Peleó Con Petro Este Probablemente Con Argentina Aunque No Estoy Muy Seguro Que Este Pasando Allí En Argentina Pero Si Hay Cierta La Cosa Está Tan Mala Dentro De Venezuela Que Tiene Un Éxodo De Venezolanos A Todos Estos Países Donde La Cantidad De Inmigrantes Que Les Llegó Desestabiliza El Sistema Chile También Tiene Lo Mismo Obviamente Perú En Fin Todos Estos Lugares Cercanos El Problema Es Que La Llegada De Los Venezolanos Si Es Fue Tan Masiva Que De Repente Si Es Desestabilizador Entonces Este Pues Obviamente Esto Por un Lado Afecta A Las Posibilidades Electorales De Estos Gobiernos Porque Sobre Todo Si Son De Izquierdas Por Si No Los Quieren Los De Izquierdas A Maduro Se Está Haciendo De Es Es De Que Problemas Que Salpican Porque Pues Por un lado Le tienes Que Decir A Tus Ciudadanos Vamos A Contraer La Inmigración Ilegal Porque Si Les Está Afectando Pero Por El Otro Lado Pues Es Que Normalmente Es Un Discurso De Derechas No Izquierdas El Maduro Pero Se Están Diciendo Así Como Que Si La Vas A A A A A Tiene Que Ser Rápido Y Bien Hecho Quien Sabe Si Maduro Tiene Todavía Ese Poder En Las Calles Podemos Estar Viendo Una Fuerte Presión Ahora Yo Honestamente Creo También Que Si Se Desborda El Pueblo A Las Calles Maduro No Va A Tener Como 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 O Unidad Internacional Si Provoca Una Matanza Maduro Es Lo Que Quiero Decir Si Usted Tiene Miedo A Salir A Protestar En Las Calles Por Miedo De Una Matanza Esta Es Justificada Porque Maduro Ya Ha Hecho Represiones Agresivas En Ocasiones Anteriores Pero Muy Masiva No Creo Que Vaya A Ser Porque Un Baño De Sangre Así Como Los Que Precedieron A La Caída Del Gobierno De Ucrania Por Ejemplo O La De Los Hermanos Musulmanes Allá En Egipto Etcétera Etcétera No Creo Que Vaya A Ocurrir Ahí En Venezuela Ahí Si Es Muy Probable Que De Repente La Comunidad Internacional Diga Enough Is Enough Saquemos A Este Muchacho Y Apoyen A Estos Pueblos Bueno A Los Ciudadanos Entonces Una Un Baño De Sangre Masivo No Creo Que Vaya A Ver Pero Si El Pueblo Se Espanta Con Las Amenazas De Guarimba De Este Maduro A Lo mejor Si se Queda En El Gobierno Y Ahí Pues Otros Seis Años Por Lo Menos Bien Que Mal Va Estar Tiene Chance De Asegurarse La Ganancia Y Los Las Chinches Que Viven De Lo Poquito Que Existe Ahí De Petróleo Extraído No Extraíble Porque Hay un montón En Venezuela Este Pues Van A respirar Tranquilos Un rato Más Pero Bueno Hasta Acá Lo Dejo Vamos Con El Análisis De Los Principales Pares De Divisas Porque Ya me Entotuve Con Esto Este Déjenme Parar Por Aquí Tantito La La Transmisión Este Perdón La Grabación Para Lo Que Vamos A YouTube Y Ahorita Este Le Seguimos No